Aprender y divertirse es el binomio obligado de Experimenta. Son los talleres que acercan la ciencia a los participantes de la Escola de Estiu de la Universitat Politècnica de València. Experimentar el proceso de elaboración de un yogur, fabricar llaveros con una impresora de tres dimensiones o construir un robot son algunas de las actividades que realizan. Experimenta Escola de Estiu, PV, llega a su tercera edición y ofrece un total de 25 actividades orientadas a los participantes de entre 3 y 14 años. Estas actividades fomentan también el cuidado del medioambiente y el reciclaje de productos de uso cotidiano. Hemos hecho una casa para pájaros, para que coman. También hemos puesto alpiste, que es su comida. Dentro lo voy a poner en la terraza de mi casa. Experimenta se organiza de forma conjunta entre la Escola de Estiu y los diferentes departamentos de la UPV, que son los que presentan numerosas propuestas. Hemos escogido las que, entre los coordinadores de las etapas y yo, un poco las que hemos visto más atractivas y con la posibilidad de seguir colaborando con otros departamentos otros años. Robótica, cocina con ciencia, regar al revés y fototransfer son algunas de las actividades por las que también pasan los escolares. Además, los mayores de la Escola han participado en el Proyecto Europeo de Ingeniería Civil, RISEN, construir un tren eléctrico o magnético que se deslice por unos raíles. El éxito de Experimenta se ve en las caras de los participantes y ya se ha convertido en una de las marcas de la Escola del Poli. Ya se piensa en la próxima edición.